Buen día y muy buen día para toda la teleudiencia. Bueno, hasta el momento llevamos unos 99 fallecidos en el lugar del hecho, lo que se ha visto reflejado conforme a las estadísticas que manejamos en la policía vial. ¿La mayor cantidad de accidentes se da con intervención de terceros, no, o por qué se dan justamente en la provincia? En la mayoría de los casos el factor humano es preponderante, ya sea en solitario o en una cuestión de lugares de mucha afluencia vehicular, se originan por factor humano. Tenemos el desencadenante de la conducción peligrosa por altas velocidades, el consumo de alcohol, la falta de uso de los mecanismos propios para solventarse, o sea, cinturón de seguridad, bueno, medidas básicas que cuidan al ser humano en la conducción del vehículo. Bueno, subjefe, en el día de ayer se dieron a conocer accidentes o sucedieron accidentes que se podrían haber evitado si no se hubiese tomado, ¿no? Sí, sí, el tema de alcoholemia es preponderante. Hasta la fecha llevamos 2.070 actas viales labradas por alcoholemia, por alcoholemia positiva, ya sea del juzgado vial, con intervención del juzgado vial o con intervención de la justicia provincial, en la cual, bueno, se ha notado un incremento que en el consumo de alcohol es muy grave para la población. ¿Este incremento de alcohol supera el gramo de alcohol en sangre? Porque también esto es significativo, ¿no? No solamente se exceden más allá del 0,5, sino que pasan el gramo. Sí, cuando exceden el gramo se les realiza un proceso contravencional, conforme a la ley 6099, 9099, perdón, y precisamente, bueno, tiene más de un gramo de alcoholemia. Es más grave la situación aún porque la persona pierde totalmente la capacidad de manejar y ocasiona este tipo de accidentes con tanta gravedad. ¿Cuántas actas se han labrado hasta el momento? Y le pregunto también por no tener la RTO al día. Hasta el momento hemos labrado 67.900 actas viales, más de 4.960 actas viales por RTO hasta la fecha, y bueno, las actas normales que se labran en forma diaria. ¿La multa más común que ven en el transitar de la gente, en la circulación, en los accesos? En los accesos, las más comunes son las faltas leves, que sería la falta de luces encendidas, la falta de uso de cinturón de seguridad. Ahora se están implementando maniobras en movimiento para justamente evitar que la gente utilice el celular al volante, que lo distrae y justamente provoca este tipo de accidentes. Hay personas que incluso van mirando videos adentro del vehículo, por allí nos hemos enterado, de personas que van jugando a jueguitos o muy distraídos, ¿no? Sí, sí, o sea, el celular le quita a la persona la capacidad de conducir bien y obviamente ocasiona un incidente vial con víctimas fatales o inclusive con la propia desgracia personal. Subjefe, la última pregunta que le hago respecto a la recomendación a todos los mendocinos a la hora de manejar y también el cuidado en las motos, ¿no? El cuidado en las motos, bueno, el uso del casco, en el caso de la conducción, prestar atención, el respeto de las señales viales, uso del cinturón de seguridad, los niños en las butacas traseras, bueno, mantener las luces encendidas, todas las recomendaciones que están en la ley y que las personas, si precisamente van acorde a lo que la ley manda, es probable que se disminuya la cantidad de incidentes viales. Muchas gracias, subjefe. Gracias.